Vamos a ver qué le dices curado. Vamos a ver cómo se viene la devolución para este debut de Luis Albinoni. Arranca la señora Nacha Guevara. Primero, un beso enorme a Carmen. Carmen, te queremos, cuídate mucho, por favor, te vas a poner bien. El otro día te vi tan bien, no sé qué pasó ahora en estos días, pero cuídate mucho, por favor. Qué lindo momento, ¿no? Muy lindo. Guau. ¿Qué te emociona, Nacha? Sí. Va a volver pronto, Nacha. ¿Sabés qué me emociona? Que tuviste dos, tres días de ensayo. Que viniste con esa confianza después de 45 años sobre el escenario. Guau. Gracias, mi vida. No nos podemos dar la mano, pero... Se pueden acercar hasta ahí, si querés. ¿Sabés qué? Gracias, Luisa. A tu patrón. ¿Cómo se nota una vida en el escenario? Gracias, Nacha. ¿Cómo se nota? Y más que me lo digas vos. No, es este... Porque te admiro. Me gustó lo que se creó aquí, todo el mundo apoyándote, todo el mundo queriendo que lo hagas bien. Bueno, ahora decime lo que hice mal, porque yo sé que hice mal. Hoy no vamos a juzgar. Búscame, búscame, porque tengo que mejorar, porque si no, Carmen no me llama y me mata. Vas a mejorar, porque tenés buenos coaches, tenés buen asesoramiento, vas a tener tiempo que no tuviste. ¿Verdad, Mariano? Bueno, la verdad que lo que es eso es increíble. Un ensayo solo. Siempre ensayan siete días y conoce las canciones con diez días antes. Claro. Así que, bueno, nos has dado una lección esta noche. Mariano, muy bien también vos. Los dos, muy bien. Así que, gracias, gracias, gracias por un momento. Mira, cuando alguien sale al escenario, lo que sale es su historia. Es la historia de nosotros la que sale al escenario. Y eso fue lo que pasó. Gracias. Gracias, Nacha. Hermosa devolución, hermosas palabras de Nacha para Luisa, que se lleva un... ¡Dien! ¡Eso es! ¡Dien! ¡Felicitación!